Hola, buenas noches. Junior, muy buenas noches. El 3, 4 y 5 es octubre enero para las organizaciones sociales, como el 2003. El 2003 fue por la masacre que nos hizo Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy la apuñalada al movimiento al socialismo, al instrumento político, a las organizaciones sociales de nuestros mismos compañeros, ex ministros, que la angustia de poder están desgastando a nuestro gobierno nacional. Por lo tanto, la Confederación Nacional de Interculturales, bajo resolución de un congreso del pacto de unidad, hemos quedado todo el pacto de no participar, de no ser cómplices de la destrucción del instrumento político. Usted dice el pacto, o sea, no solo los interculturales, el pacto de unidad no va a participar del congreso, eso significa Bartolina, Setsu Cebe e Interculturales. No van a participar del congreso que arranca este martes. Si ustedes no participan, si el pacto de unidad no participa, ¿quiénes son las personas que están en la UCAE? ¿O quiénes son las personas que van a asistir a este congreso? Hoy dijimos de verdad, gente, los ex-miristas que hoy se creen dueños del instrumento, como sea el diputado Fernán Cabezas, Dani Daniel, ex-Unión Juvenil Cruzeñista, están acarreando a la gente del Alto, de Santa Cruz, de Cochabamba, para amedrentar. Este es un congreso donde va a ser una dictadura sindical, donde se va a lecturar simplemente y se va a aprobar. No va a haber elección de candidatos, es una imposición de que toda la nacional del MAS, que ha estado más de ocho años, van a ser ratificados, y si alguien se opone, va a ser huasqueado, va a ser amedrentado, encarcelado, como han dicho los diputados de Evo Morales. Por lo tanto, el pacto de unidad. Ustedes también queremos reconocerle al país la Central Obrera Boliviana y el Ministerio de Trabajo darle la legalidad necesaria a las confederaciones nacionales. Hoy, la CSU se ve a la cabeza del compañero Lucio, está reconocido por la Central Obrera Boliviana y por el Ministerio de Trabajo. La confederación de interculturales a la cabeza de Esteban Alavi. Las compañeras Bartolinas, de igual manera, están reconocidas por su ejecutiva nacional. Por lo tanto, lo demás es ilegal. Todos los actos, por eso queremos llamar al órgano electoral, de verdad, si van a ser parte de este momento monumental que le van a hacer al instrumento político, queremos que informen lo que va a ocurrir en la Ocañé y la verdad. Hoy se victimizan, culpan al gobierno de cortar diésel, gasolina, culpan al gobierno que está mandando policías, que va a haber enfrentamientos. No es mentira. Nosotros somos gente de paz, gente que de verdad luchamos por tierra y territorio y hemos luchado la recuperación de la democracia del 2019 y, por lo tanto, otro cabildo nacional, el 17 de octubre, conmemorando la guerra del gas en la ciudad del Alto, decidirá y dará la luz a toda la militancia. Increíble, Junior, que la central obrera boliviana ni esté tomada en cuenta, que las confederaciones de choferes, gremiales, mineros, no estén tomadas en cuenta, ¿no? Y peor, el pacto de unidad, que teníamos más de 800, la gestión pasada, hoy solo tenemos 20 habilitados, ¿no? El señor, el militante de a pie, el compañero, la compañera que vende en las calles, que es militante, que es nuestro máximo militante, que ha votado, no solamente para garantizar los 14 años, sino para recuperar la democracia, hoy estamos excluidos. Pero, esto recién empieza, la militancia se está dando cuenta, nuestras hermanas y hermanos en todo el país, nos están llamando, están convocando, que van a estar presentes para hacer escuchar su voz, este 17 de octubre, en la ciudad del Alto, en el gran cabildo, del instrumento político. Don Vidal, eso quiere decir que ustedes, como pacto de unidad, y usted como intercultural, no va a estar presente en la UCAEña, este martes, miércoles y jueves. Usted hablaba hoy, de que se está pagando gente, para acarrearlos, y ser, digamos, parte de las personas, que van a estar en este congreso. ¿Se ratifica en su denuncia? Sí, lo ratificamos en la denuncia, están llevando, ¿no?, gente para agredir, ¿no?, los exjuveninos, un juvenil cruceñista. Hoy vemos, ¿no?, que los radicales del MAS, con los radicales de la derecha, ¿no?, hoy han hecho un pacto, no solamente para este congreso, sino también en la asamblea legislativa, donde no pueden, y no quieren aprobar ninguna ley, ni, ni también, ni para nuestros niños, ni nuestros adolescentes, que hoy sufren de violaciones, agresiones, no pueden garantizar la salud, ni la educación, por lo tanto, nos ratificamos, ¿no?, tenemos mucha información, que de Santa Cruz, gente armada, está yendo para agredir, aquellos compañeros militantes, ¿no?, que quieren hacer conocer la verdad, y del dedazo, y de la dictadura sindical, que se va a vivir en la Ocañe, ¿no?, lamentamos, todo esto ha sido, paso por paso, planificado, para anular, ¿no?, a los militantes, que somos nosotros, a las organizaciones sociales, y darle el poder, ¿no?, como ha dado antes, de los catorce años, a sus ministros, hoy sus ex ministros, de Evo Morales, van a dar el lineamiento, de la ICPSP, alejando a las organizaciones sociales. Don Vidal, agradecemos por atender nuestra invitación, está claro, el pacto de unidad, no participa del Congreso del MAS, van a participar, como pacto de unidad, del gran Cabildo Nacional, que está convocado, para este 17 de octubre, en la Ciudad del Alto, buenas noches, Don Vidal. Buenas noches, un saludo al pueblo boliviano, y les esperamos, el 17 de octubre, en el Cabildo, en la Ciudad del Alto, en el Cabildo del instrumento político, por la soberanía de los pueblos, que es del movimiento campesino, de las organizaciones sociales, y de la juventud. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, será Don Vidal Gómez, que es dirigente de los Interculturales, y está también con nosotros, Don Miguel Delgadillo, es el representante, de la Regional Uruguay.